¿Dónde ver el partidazo entre Curaçao vs México o México vs Curaçao como parte de la jornada número 1, la primera tanda de este jueves, 1 de febrero del 2024, como parte de la serie del Caribe Miami 2024? De antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a que país tu apoyas, a Curaçao o a México, pues consétalo por aquí abajito quien crees que vaya a ganar, y es que efectivamente este partidazo resulta muy prometedor, reuniendo a los centroamericanos contra los fabulosos ficheos de Curaçao en un juego que resulta muy alentador, pero en que horario se puede ver este partido y en que canal de televisión o vía streaming, y además quien se estima que vaya a ganar, Pues todo esto y más vamos a descubrirlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que efectivamente Curaçao y México se estarán dando hasta en la madre en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 2 y media de la tarde de este jueves, 1 de febrero Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 3 y media de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 3 y media de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 4 y media de la tarde Y en el caso de España a las 9 y media de la noche Es de mencionar que por el lado de Curaçao el equipo se llama Curaçao Zuns Y en el lado de México son los Naranjeros de Hermosillo quienes estarán representando a su país Es de mencionar que este juego se ve que va a ser muy cerrado Sin embargo también va a predominar muchísimo los picheos y lanzamientos de ambos equipos Pero bueno, ya conocimos como es Curaçao por ese aspecto y va a estar bastante rudo Ahora, dicho esto, es declarar que el pronóstico para este juego Se estima que vaya a ser una victoria para México bastante reñida Con al menos la diferencia mínima de 2 carreras Dicho esto, ¿dónde ver este partido? ¿Dónde ver Curaçao vs México como parte de la serie del Caribe? Pues este primer partido lo podrás estar viendo a través de la señal de Sky Sports, Blue2Go, Estrabase.tv Al igual que ESPN Plus y ESPN Deportes Ahora dime tú qué opinas ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más